El final de este mes de febrero la verdad es que viene con lanzamientos muy interesantes Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360 y PC reciben ese TF Ya sabéis que es esa versión moderna de TF Y ojo ahora porque sus creadores, sus desarrolladores más bien Han ofrecido una nueva demostración jugable con una sesión En la que ilustran como afrontar una de las misiones que nos vamos a encontrar en este juego Se trata de la primera misión que va a asumir el jugador inmediatamente después de superar el tutorial del juego Y nos la presentan gracias a Jim Philippe Chicoin Bueno, este señor es el coordinador de Mercado Técnica para este título, para este TF Es la primera misión en la que vamos a tener que enfrentarnos Vamos a tener libertad plena tras haber pasado por un contexto restringido A través de un tutorial en el que nos enseñan los diferentes controles Han explicado que ofrece al menos cuatro maneras diferentes de meterse en el edificio sin ser detectado Es lo que nos cuentan en este vídeo Atentos porque la verdad es que una de las maneras de entrar en un edificio sin que nos vean Porque ya sabéis que digamos que la infiltración y el no hacer ruidos y el no hacer notar nuestra presencia Es una de las claves de este TF Así que bueno, aquí tenemos este vídeo, buen ejemplo de cómo es esa jugabilidad Yo creo que es un título interesante Sobre todo un título que va enfocado de cara a la next gen de consolas Recordemos que al principio este título además en consolas no iba a salir Lo estaban haciendo solamente para PC Finalmente decidieron sacarlo en, bueno, la verdad es que en muchas consolas Muchos usuarios de Wii U preguntan si no van a recibir una versión de TF Pues no, por el momento no Y además sus creadores dijeron que no había nada previsto para Wii U No, 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 no